¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? El otro día me estuvieron recomendando el grupo este de Babymetal y al parecer tuvo bastantes repercusiones y la verdad está bastante bueno así que me puse a investigar un poco más y a ver qué me recomendaban de esta banda a lo cual me dejaron dos videos que estoy por reaccionar en este momento la verdad que tengo bastante ganas de escucharlo porque es una banda que me llamó mucho la atención es bastante buena así que quiero ver qué más puede ofrecer ya reaccioné a otra banda japonesa que no era de metal sino era más bien de rock y no era tan visual como esta que voy a ver ahora y esta me dio como más shock al verlo me impresionó más digamos así que bueno vamos con el segundo video de esta banda para ver qué tal está y sin más que decir voy a dar play a este video empieza con una bandera que parece hecha claro en 3D porque ahí se ve que está en el fondo del escenario bueno el espectáculo parece que es de día uh ahí están unos saltando ahí se va a armar la podrida en el medio ese empieza bien tranqui con la japonesa tarareando ahí ya está el metal esa ahí se viene lo grande ahí ya está todo el pobo toda la gente saltando uh las chicas corriendo en todas direcciones que bueno que está la gente se pone loquísima me encanta el pobo en los recitales la coreografía infantable y creo que es el punto fuerte de esta banda lo que me parece muy extraño es que sea el recital de día no es en la noche así que no se puede utilizar los juegos de luces la voz de la cantante siempre impecable hay que destacar eso que tiene una muy buena voz me encanta bastante y el contraste con las voces agudas de las bailarinas no sé por qué el recital habrá sido en el día porque le quita mucho lo visual a lo que es el show a comparación con el show pasado ese que fue en la noche tenía mucho de luces uh el pobo es impresionante me encanta le quita espectacularidad al juego de luces que era un punto fundamental para las chicas estas o por lo menos lo que más me llamó la atención también pero a pesar de ser de día se la rebuscan bastante bien no es un show que deje que desear hasta ahora está todo muy bien el pobo de la gente me impresiona bastante me dan ganas de estar ahí y saltar con todos esos locos sería espectacular hay un rebaje y bueno las máquinas de humo que vuelven a escena que no está nada mal aunque es de día pero se la rebuscan bastante bien los músicos impecables tienen una calidad excelente el acompañamiento de la banda es sensacional se nota que los tipos si saben lo que hacen no son cualquier amateur que se puso ahí con tres chicas a tocar no la canción no es tan pegadiza como la anterior pero está bastante buena igual de escuchar tiene lindo ritmo la gente igual enloquecida me dijeron que este recital es el primero que hacen fuera de Japón y parece que tuvo buena aceptación el público está enardecido no me quiero imaginar que pasaría si viene a Argentina sería espectacular yo sería uno de los que lo quería ver este show miran ahí final al show espectacular para aplaudir la verdad para aplaudir de bien a pesar de todo el show y todo esta que hacen todo el show y la preparación y que sean chicas de 16 años es una bandera espectacular del público ojo que estaría muy bueno una bandera de esa para poner acá en el fondo sería genial y ahí termina el video la gente aplaudiendo como es muy merecido y las chicas con la bandera muy buen show la verdad sin palabras no sé si habrá sido un show compartido o sea si eran invitadas y habría más cantantes más artistas o solamente un show de estas cantantes solas a lo que me refería es que aparte de todo este show de vestirlas a las chicas con esas vestimentas y hacer todo este show tienen bastante talento las chicas cantan bastante bien y esta coreografía todo lo que hacen se requiere bastante habilidad así que tienen bastante talento me encanta la chica de la cantante principal tiene una voz excelente me gusta mucho la verdad así que ahora me queda reaccionar al otro video a ver qué tal el otro es en Japón según me dijeron pero este me llamó la atención que es de día a pesar de que no se pudo jugar con el efecto de luces y esas cosas el show estuvo bastante bueno así que sería muy bueno ir a verlo sigo repitiendo eso tienen que venir a la Argentina así que creo que no me queda más nada que decir sobre esto y muchas gracias por recomendarme este video así que si me recomiendan algún otro estaré mirándolo seguramente muchas gracias y bueno gracias por ver el video hasta acá espero que les haya gustado que den like y que sigan apoyando al canal y bueno eso así que les mato un saludo y nos vemos en un próximo video gente un saludo